Este making of, como todo making of, iba a ser originalmente exclusivo para Patreons y para miembros del canal de YouTube. Pero creo que este en particular quedó muy bueno y siento que es necesario que todos vean el proceso que debo hacer para cada avatar de Patreon y miembro de alto nivel. Antes de empezar debo decir que este es un making of, no es un tutorial. Son cosas diferentes. Este video no está optimizado para enseñarles a hacer lo que hago, solamente es mostrarles el proceso que hago al crear un avatar personalizado. Ojalá esto también los motive a contribuir económicamente al canal. Postdata. Esta parte inicial la generé con un modelo IA de mi voz porque al momento de terminar el tutorial no podía grabar con micrófono. Sin más que decir, empezamos. Bienvenidos chicos a este pequeño making of de haciendo avatares para los Patreons y miembros del canal de YouTube de mayor nivel. Hace tiempo que no había hecho un making of. Así que preferí, al principio empecé a mostrar solamente imágenes a través del Discord. Recuerden que uniéndose a Discord pueden ver todo el material en un solo lugar en vez de andar siendo, viendo las noticias en YouTube o en el Patreon. Todo, todo concentrado ahí. Entonces empecé a subir imágenes de Kariundara y me di cuenta que dije ya, así podría ser un video. Entonces, ¿qué voy a hacer en esta primera parte? Voy a mostrar las primeras imágenes que subí. Que era primero empezar a texturizar el modelo. Kariundara quería un merodeador rosa porque es el color de su canal. Y quería que tuviese una espada y un escudo medio medieval. Entonces dije, es interesante este proyecto porque no quería caer en lo que hace Warhammer. Que fuera demasiado pintoresco, demasiado exagerado. Entonces dije, sí, es un buen proyecto para hacer algo que evoque lo medieval. Pero de forma eficaz. O sea, sin adornitos ni nada así. Sino que fuera práctico. Y más apegado a lo que es Starcraft. Pero que sí logre comunicar este sentimiento. Entonces, estuvimos conversando un poco con Kariundara y me dijo, quiero el escudo del Marine. Y yo le dije, pero ¿puedo sacar el escudo que trae Morales en Heroes of the Storm? Porque tiene mucho más polígono, tiene mucha más definición. Y me dijo, ya, super, no sabía que podías hacer eso. Así que quedamos en eso. Y la espada la saqué de Sketchfart. Después lo vamos a ver, la espada, más adelante. Voy a dar los créditos de la espada también. Pero en un primer momento fue esto, pintar. Y me demoré mucho. Porque resulta que respeté todas las sacadas de pintura que tiene el Marauder. Para que no fuese así como que le pusieron un filtro de color encima. Se vería muy mal. Así que lo pinté pieza por pieza. Me demoré un montón. Aquí hay otra foto. Baja calidad porque Discord me comprime mucho las imágenes. Pero se alcanza a notar. Ya que el Marauder, el Marauder Cinematico, tiene dos capas de lectura. Una para la parte superior y otra para la parte inferior. Y aquí ya tenemos el modelo totalmente pintado. Y importé unas manos de Marine. Porque si se fijan, el Marauder no tiene manos. Simplemente tiene los lanzagranadas. Y el Marauder de Karyundara tenía que tomar una espada y un escudo. Así que importé estas manos. Pero el problema es que las manos están fuera del esqueleto. Que trae la animación del personaje integrada. Hecha por Blizzard. Entonces no podía abrir y cerrar las manos. Entonces tuve que hacer otro modelo de manos. En donde sí. Aquí. No, 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 no. Bueno, pausemos este mismo video. Aquí la posee como para tomar la espada. Porque la del escudo no se va a ver. Y luego de eso. Bueno, ahora grabé otros videos. Así que vamos a conectar en esa parte. Entonces ahora que ya tengo el modelo. Que va a ser un modelo sólido. Bueno, borro los huesos que quedan. Y lo guardo. Lo voy a centrar acá en la composición. Y le pongo guardar. Porque ya lo había guardado anteriormente como mano. Entonces aquí yo abro Karyundara 2. Open file. Y voy a tener que borrar esas manos. Pero no las voy a borrar todavía. Porque le voy a copiar el mapeo de textura. Entonces tomo aquí mano. Le pongo merge file. La pego aquí. Tendría que estar cerca de estas. Hay que corregir la escala. Y ya está. Head and selected. Afectar el pivote solamente. Lo movemos ahí para elegir rotación. Y aprovechamos de poner el pivote más arriba también. Ahí. Ya. Resulta que aquí el pivote de la muñeca. ¿Por qué mierda no me lo metió con la otra, weón? Chato, madre. Ahí está la otra pieza, pues, weón. Ahora sí. No entiendo. Las vamos a agrupar. Ahora sí. Entonces, si esto funciona, yo tendría que poder poner acá. Ya, pero antes de eso, antes de hacer eso, voy a desagrupar. Voy a desagrupar. Y este de acá lo voy a... ¿Ya fundí los puntos o no? No, creo que no. Esto se hace porque los modelos de StarCraft no están pegados. O sea, los puntos no están realmente unidos. No sé si ahí se nota. No es una pieza unida. Entonces, lo que hacemos aquí es soldar todos los puntos. Ok. Ahora sí, ya es una sola pieza. Pero, 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 la mano la quiero por separado. Entonces, esta mano la vamos a poner aquí detach. Objeto 3. Así está bien. ¿Para qué? Para yo después... Puta, el pivote está justo donde no tiene que estar. Vamos a poner aquí el pivote. Ahí. Acá. Quizá un poco más abajo. Entonces, ¿para qué es esto? Para poder girar la muñeca. Que es muy esencial dentro de lo que vamos a hacer. Local. Para que pueda controlar la espada. Entonces, ahora sí. Ahora sí podemos aplicar la textura. Ustedes no ven acá la pantalla de textura que la tengo justo en la otra pantalla. Y vamos a poner el M2. Vamos a ver si funciona. Uf, no. Debería haber hecho otra cosa antes. Por la chucha. Porque si ahora copio esto. Y lo pego acá. No va a funcionar. Exactamente. ¿Podría hacer control Z lo suficiente como para volver a unir estas dos piezas? No, porque moví el pivote. ¡Oh! Sí, 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 sí. Ya, son una sola. Entonces, ahora sí. Ah, ok. Acaba de crashear el programa. Está grabando, ¿cierto? Sí, crasheó. Ah, no, cancelar. No, no quiero mandar reporte, no. Está la mierda. Ya, de nuevo todo, de nuevo. De nuevo. Abrimos. Carion dará dos. Venimos, le pegamos la mano. Match. Ya. Antes de hacer nada. Vamos a ver al tiro si le podemos poner el mapa. Copiar. Pegar. No. No. Se crashea cada vez que hago eso. Ya, pero tengo otra cosa para hacer. Cancelar. Abrimos. Que abrimos dará dos. Y tomamos la mano. La mergamos. La metemos para acá. Y antes de hacer nada. Bueno. Como esta ya no funciona. Ah, tengo que. Ah, tengo que ponerlo en poli. Y después tengo que. A ver. No he soldado los puntos. Quizás por eso se muere. Voy a soldar los puntos. Y voy a guardar. Antes de no hacer todo de nuevo. Voy a guardar. Voy a meter esta. Voy a. Porque esta si tiene los puntos. Los tiene. Soldé los puntos. Soldé los puntos. Ya, ya, ya. Entonces. Copiar. Pegar. Ahí se funcionó. Porque los puntos no estaban soldados. Por eso se crasheaba. Ya. No. Sácate las sombras realistas. No las necesito ahora. Esta parte. No sé si ponerle. No. Porque se va a ver feo. Y ni siquiera sé si tengo la textura de ahí adentro. No. Horrible. Vamos a hacerle una textura negra nomás. Material estándar. Negro. Un poco brillante. No tanto. Más glossy. No. Menos glossy. Porque es metal. Ya. Ahí. Y ese se lo vamos a aplicar. Ahí. Listo. De hecho tiene mucho glossy. Le vamos a dejar glossy. Ahí. Ya. Ahora. Ahora. Vamos al mapa. El mapa. El mapa B. Que es el mapa que me muestra. En qué parte. Está. Cada uno de los polígonos. En la textura. Qué parte de la textura está rescatando. Yo los moví ahí. Para que quedara. Algo más consistente. Y si eso. Eso que estoy usando. Estoy usando la textura. De lanzagranada. Y ahí traté de hacer algo consistente. Para los dedos. Para las manos. Etcétera. Entonces esto lo vamos a colapsar. Hacia adentro. Para que no se borre. Y ahora. Vamos a. Romper aquí. La mano. Que sea otro. Otro elemento. Ok. Vamos a. Tomar la mano. Activar el pivote. Mover el pivote. Que esto ya lo habíamos hecho. ¿Cierto? No. Más abajo. Ahí. Entonces ahora. Si yo giro en local. No envío en local. Ya. Ya ahí. Ya. Tú y tú. Agrúpense. Tú. Sigue a esta. Y. Todo esto. Más esto. Más esto. Hid down selected. Y ahora. Por fin. Podemos escalar. Y posicionar. Pero antes. Voy a guardar. Porque uno nunca sabe. Cuando va a crashear. De nuevo. Este programa de mierda. Ahí. Borramos la de atrás. Y esta la copiamos. En. Clonar. Clonar. Sí. En X. Para que quede al otro lado. Está funcionando. ¿Cierto? ¿Por qué mierda quedó así? Weón. Por la puta. Ya. Ya lo va a tener que ver. De nuevo. No. Yo creo que tiene que ver con el. No sé. No sé. Ya no sé nada hermano. Pero si lo renderizo. Va a salir así. Ah no. Si lo renderizo. Sale normal. Ya. Super. Tengo las manos. Ahora las manos. Esta weá. Ahí se arregló. Tiene que seguir a este. Y este tiene que seguir a este hueso. No va a animar las manos los huesos. Pero al menos. No van a quedar. No van a quedar afuera de la animación. Ya. Igual necesito como esos puros puntos nomás. Porque. El rato de las animaciones se va a la cresta. No sé por qué. Qué horrible. Creo que es porque eliminé piezas. Es porque eliminé. Es porque eliminé el. La mochila. Y los lanzagranas. Pero estas animaciones. Mira. Con que esta de parado nomás. Este bien. No. Ni siquiera es hermano. A ver. Vamos a borrar las animaciones que no me sirven. Y le voy a decir esta cosa. Que llegue hasta el 780 nomás. Listo. Entonces. Puedo repetir este en un loop. Y ese incluso hasta ahí. No. Esa no. Para ver lo que es el brazo. Animarlos por separado los brazos. De hecho. Podría haber dejado las otras animaciones. Pero ya. No lo quiero. No quiero complicarme más. Porque esto está ya. Bastante complicado. Voy a guardar. Y vamos a ir por la espada. Ya. La espada es larga. Y aquí entramos un problema. Porque quizás. Quizás. Solo quizás. Esta mano debería estar un poco más arriba. Y más hacia adentro. Ahí. Ya. Entonces. Espada. Bueno. Aquí ya tengo la espada. Está un poquito pequeña. Y tiene. Por alguna razón. Hay unas cuestiones acá. Que son las únicas que no están en su lugar. Así que vamos a agrupar. Espada. Y voy a. Sí. Voy a girar en local. Voy a también mover en local. No logro hacerle la. No calza. Ahí está. Ya. Entonces. Bueno. Después vamos a editar los colores. Para que calcen con cariúndara. Vamos a sacar los materiales por ahora. Vamos a escalarlo un poco más. Se ve genial. De ese tamaño yo creo que está bien. El problema es que no calza con lo que es el mango. Así que el mango lo vamos a editar. Le vamos a poner un mango más grueso. Y vamos a editar también las texturas. La idea es que el mango esté adentro de los dedos. Y además que pueda ser sostenido por el dedo de arriba. Ya. Aquí tenemos la textura. Y lo primero que vamos a hacer. Va a hacer una capa de ajustes con hue saturation. Vamos a decir que solo los rojos. Ah sí. Ahí está tomando solamente los rojos. Igual está tomando los amarillos. No. No quiero que tome los amarillos. Porque los amarillos los vamos a trabajar aparte. Solo los rojos. Perdón. Ahora que tenemos solamente los rojos. Los vamos a mover. Un poco. No tanto porque. Cariondara es rosa. No es morado. Entonces. Lo que podemos hacer es estirar un poco. Pero también va hacia el fucsia. No podemos. Decir que no es fucsia. Porque sí es fucsia. Entonces este color fucsia. De hecho saben que estoy puro hueando. Vamos a meternos a la textura. De Cariondara. Vamos a extraer un pedacito. Lo voy a poner aquí. Ahí. Y ahora sí podemos trabajar mejor. Más o menos. Ahí. Por ahí. Perfecto. Ya. ¿Qué? Me está agarrando los amarillos. Me está agarrando los amarillos. A pesar de que yo le dije que no me agarraran los amarillos. Vamos a correr un poco más esto para acá. Pero. Pero hermano. ¿Por qué me estáis agarrando los amarillos? Ah. Que estoy agarrando. Más tercero. Pero ya sé que es menos 15. En rojo. Cero. Cero. Menos 15. Rojo hueón. Pero no era menos 15. Pues hueón. Era más. Porque tenían que sumarse los dos. Rojo hueón. Ya. Ahí sí. Qué concha su madre. Ya. Y estaba tomando solamente los rojos. Estaba tomando solamente los rojos. Ahora vamos a tomar este. Lo vamos a mover para acá. Y en este mismo le decimos que. Concha su madre. Ya. A los amarillos hueón. No me está tomando el resto. No me está tomando el resto. Ya. 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 Y ahora lo vamos a guardar. Como un JPG. Ahora. No sé. No estoy muy seguro de. Gradearle. Lo que es la. La hoja. Porque sería tonto. Pintar la hoja. De un. De una espada. En la vida real. Eh. Vamos a cambiar la textura. Ya. Por ahí estamos. Eh. La textura del mango. Ya es morada. Sí. La vamos a dejar así. Pero vamos a. Eh. Group. Open. De alguna forma. Tengo que ampliar esto. Pero no sé cómo aún. Porque tampoco quiero deformar la espada. Eh. Local. Local. Así que voy a tener que tomar otros puntos. Ignore backfacing. Para que no me tome los otros puntos que no tienen que ser. Vamos a ver. Ups. 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 Hay unos puntos allá atrás que no deberían estar tomados. Ese tampoco. Nada de esto debería estar tomado. Ok. Creo que por ahí. Ok. Nada de eso tiene que estar tomado. ¿Por qué insiste esta weá? Nada de esto. Hermano. Nada de esto. Ya. Faltan puntos. Faltan puntos. Puta la weá. Falta ese. Falta ese. Y me tomó este de nuevo. Ya. Ya. Por ahí creo que estoy logrando lo que quiero lograr. Por fin. Más grueso. Eh. Vamos a dejarlo así para hacerlo en view. Puta si lo hago en view. Front. 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 Ah. Mierda ya. No lo tengo ordenado al mono. No. Dale con el martillo. No. Hay unos niños jugando afuera algo de un martillo. El martillo de Thor. No. No sé, no sé qué hacer Vamos a hacer otra weá Ya lo había modificado un poco ya, filo No, chao Vamos a meter la espada de nuevo Y la vamos a editar antes de montarla Eso debería haberlo hecho desde siempre Ya, pero no hice La espada, la espada Ya La vamos a girar en 90 ¿Dónde está el front aquí? Front, ya, sí Pero, por la chucha Group, espada 90, 90, mierda Ya Le vamos a poner esta weá Ya Bueno, aparte que dice que hay Que es con Con glass, con vidrio Pero no sé cuál es Si le pongo rojo Debería revelarme el vidrio Revelame el vidrio, ya El vidrio es esa weá Que está ahí Acá ya Lo vamos a dejar así De hecho, weón Pongámosle el colorcito de Cariundra Listo Un buen magenta Pero póngale saturación Al magenta Hermane Ya, sí Ok Hoy a todo esto Las luces igual Podrían ser magenta Pero no sé No, no, no Podrían ser rojas A ver Vamos a hacer un Este Y le vamos a decir Que los Blues La fuck No, no, no Vamos a hacer otra cosa Vamos a hacer la segura Y nos vamos a hacer Un nuevo Este Y a este Los puros blues Pero por qué me da Un rango tan chico Weón Ahí sí No, es que amarillo Weón Por qué termina en amarillo Y acá no es tan amarillo Weón No entiendo nada Ya dejemos la roja Esto todo En todo caso Esto tengo que guardarlo Como PSD Para poder editarlo luego Si es que quiero hacer Más cambios Como el que hice ahora Vamos a guardar esto Ok Esa weá Esta parte No sé de qué es Y quedó como Con esa textura extraña Bueno Rojo Está bien Está bien Ya Ahora sí Group Open Porque ahora vamos a editar Lo que es el mango Y el mango Lo vamos a editar De una forma Bastante especial Vamos a Con la textura Porque ya no necesito La textura Que me molesta La ventana De la textura En la otra pantalla Podría desprender Podría desprender desde esta pieza A ver Primero lo que tengo que saber El modelo está dividido por pieza Está dividido por pieza Entonces lo que vamos a hacer Vamos a tomar Estas piezas Estas piezas Más esta pieza Más esta pieza Más estas dos piezas Sí Y le vamos a pegar un Detach Mango Ok Tenemos el mango acá Este mango Lo vamos a mirar Desde Centro de la espada Y lo primero que vamos a hacer Es transformar la espada El mango En un redondo Porque no era redondo Ya Yo pensé que era redondo Oiga Todo esto Esta espada Voy a decir al tiro Porque Estuvimos hablando De eso ¿Cierto? Esta espada Voy a dar los créditos De esta espada ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá Esta espada Está libre Para usar Aquí en Sketchfad.com Y fue hecha por Kai Chang Así que Todos los Es créditos Para él o ella Que hizo esta maravillosa Espada 3D Que si No Ni siquiera Es de algún tipo de No sé si será De alguna franquicia No creo Porque simplemente puso Sci-Fi Red Sword O sea Gran espada De sci-fi De ciencia ficción Y la verdad Esa parte Tiene un núcleo ¿Cierto? Pero vamos a fundir Porque La lectura Del Marauder No tiene tantas capas Entonces va a quedar No va a calzar La espada Se va a ver Mucho mejor La espada Que el Marauder Y no quiero eso Entonces volvamos acá Y la espada De Xiang La vamos a tener que cambiar Bueno Ya le cambiamos esto Vamos a volver A dividirla Vamos a sacar Estas piezas Y ya Bueno Y esta ya No, no Esa la vamos a detachar Pero Aparte Ya Mango 01 Mango 02 Ya Entonces Los puros Esos puros Tornillos Quedan ahí Y esto ya se puede Hacer así Incluso más grueso Ahí Y esta misma La vamos a volver A detachar Y este también Lo vamos a hacer Un detach Mango 03 Y este Donde chucha Está el pivote A la mierda Ahí El resto del mango Ahí Y esta pieza La vamos a tener Que editar Por separado Yo creo Porque además Esta pieza Hidden Selector Está rota A ver Vamos a Vamos a sanar El mesh Para eso Tengo que decir Que esta hueá Sea two sided ¿Qué está pasando ahora? ¿Hay más de un nudo? No Hay un solo nudo Ya Y hay un Backfacing Tengo que sacárselo Porque técnicamente Estoy seleccionando Los puntos Desde dentro Del mesh Y eso no se puede Con Backfacing No es un mesh Tiene que ser Un Poli Ya Capoli Capoli Si va a quedar La cagada aquí Porque no tiene Mapa UV Esta nueva Esta nueva Estos nuevos Ah Estas nuevas caras Del polígono No tienen Mapa UV Entonces no sabe Que poner aquí El coso No es necesario Tampoco que sepa Porque Después de esto ¿Qué? Sí Va a quedar así nomás Entonces No está tan mal No se va a notar Tanto tampoco Vamos a Entrar acá Y le vamos a poner Un Un Wrap Map A UV Editor Y esta le voy a poner Flatten Mapping Para que me dé Esa parte Y ahora Este Y esta parte Vamos a poner Una parte metálica Obviamente Incluso con esos Mismos tornillos Podría ser Vamos a poner Los mismos tornillos Ahí Se van a ver Pero poco No, no creo Que sea necesario Ahí con un tornillo Arriba A ver ¿Qué tal? No Se ve como lo veo Ahí Ya Sí Ahí Falta eso Que no se ve extraño Listo Ya Por ahí Podría ser Vamos a Desagrupar Porque dice Que hay un grupo Todavía No Si ya No hay grupo Ya Vamos a agrupar De nuevo Espada Y vamos a hacer Otro Aquí vamos a clonarle Le vamos a decir Que es una instancia ¿Ya? ¿Cuál es la gracia De la instancia? Que yo puedo mover Esta Voy a Puedo mover Los nodos De esta Y esta va a cambiar Igual No quiero Que Ok Por ahí Podría ser Podría ser Pero hay falta Pero no quiero Que sea más grande Que eso Tampoco Porque la espada Ya es enorme Entonces Lo que voy a hacer Voy a ponerme aquí Voy a crear Una cámara Gracias Y acá Me voy a ir acá 3 Group Open Pero para que el truco funcione No puedo escalar de acá Porque si escalo de aquí No va a cambiar acá Tengo que entrar Tengo que entrar Tomar los puntos Y los puntos van a ir escalándose Y cuando los puntos se escalen Ups Tenemos un problema Houston Tenemos un problema Porque por alguna razón No, no, no View Ahí está Ya Entonces Vamos a expandir Esta primero A lo que tiene que ser Wean Eso Ponte chancho Incluso Ponte chancho A la vez Ponte chancho Bien Ponte chancho Direct ran Y I Ya Putnam En No, todo nomás 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 Ahora vamos a corregir Esta pieza Ya Se ve bien, ¿eh? Pero no sé No lo oye, no lo oye Que igual podría Darle como una especie de A No lo oye, no lo oye Sí, se ve bastante bien Vamos a decirle a la espada que gire con la mano Y la mano tiene el punto de... Sí Te cortaré Entonces... Sí, hermano No lo oye, no lo oye No lo oye, no lo oye, no lo oye Bueno, ahí ya voy a empezar a hacer otras cosas Pero lo primero es terminar el modelo Es lo principal Y resulta que acá Esta hoja está demasiado limpia en comparación a este mono No lo oye, no lo oye De hecho hay algo extraño aquí, ¿eh? Se corrió la textura Voy a... Voy a tener que... Ah, eso puede haber sido por... Eso puede haber sido por... Porque eliminé cosas Un rap, ¿dónde está el un rap? Un rap Por debajo del skin, por favor Saca el skin, de hecho Open UV... UV Editor Y vamos a revisar esto Que esté bien... No está bien calzado Ah, son dos Las de los dos pies Ahí, hermano Esta pieza lo mismo Son más piezas Más piezas Más piezas Más piezas Más piezas Puta la hueá Ya, ahí Esta pieza también Todas son dobles Todas son dobles Ya... Ahí... Si, pues todas las piezas se movieron No había cachado Y todo esto lo tengo que hacer Para todos los que quieran un avatar de Patreon o miembro de Youtube Bueno, dependiendo Algunos son más complicados que otros Pero sí La mayoría Hay que hacer todo este show Él Otro Se me quedan piezas todavía Ya, ahí Esto va más arriba Va ahí Ya Ya Ahí sí Aprieto que no le damos screen Sí, pues ahí sí Están todas corridas Ya, ahí sí Ahí sí estamos Me falta, bueno, puse el logo de Cariundar acá Pero también lo voy a poner acá Ya, esto está muy brillante También lo voy a bajar un poco Como a ese estilo Tengo que trabajarlo ¿Qué mierda pasó aquí, weón? ¿Está bien eso, no? Ah, sí, está bien Ya Y bueno, aquí tenemos ya el escudo Por alguna razón el escudo estaba por separado Dentro de los archivos de Heroes of the Storm Descargué dos archivos Ripiados archivos El que dice Shield Y el Medic Base Que también viene con el escudo No entiendo cuál es la diferencia Pero vamos a entregar Vamos a integrar el de escudo solo Porque para qué vamos a estar borrando Si no lo necesitamos Y importamos sin huesos Importamos sin animaciones Sin nada Lo transformamos en un En un poly Porque es un mesh Y soldamos los puntos No, hay algo raro aquí Se me desarma un poco No entiendo por qué Vamos a hacer dos copias Y este lo vamos a Vamos a soldar los puntos Soldar 0,01 Ok ¿Y por qué se verá así? Se transformó en un solo cuerpo, ¿cierto? Se transformó en un solo cuerpo Puede que sea la visualización del programa Solamente Smooth Hard Ahí está Ya, perfecto Entonces borramos este Y buscamos la textura Que también la saqué Diffuse Color Bitmap Y buscamos aquí En Shield Esto Y aquí tenemos El escudo De De Morales El problema es que aquí Claro La textura no es tan buena La vamos a pasar por Upscaling Pero primero Tengo que abrir Photoshop Y pasarla De DDS Que es el formato Que usan los juegos de Blizzard Punto DDS La tengo que pasar a JPG Y Este formato No lo lee Photoshop Hay que ponerle un plugin a Photoshop Para que lo reconozca Lo cual Es bastante tedioso JPG Ok Ok Y vamos a abrir Aquí el Topaz Upscaling Y ¿Cuál es el JPG? Este ya Lo metemos acá Y le damos un Por 2 O no De 2048 Vamos a ver Cómo queda Por 2 Remove Blue No, nada Surprise Noise Medium Ya, sí Por 4 Surprise Noise Slow Vamos a darle un poquito Más de textura Ok Start Aquí A la textura Y le ponemos No, no Ahora no es DDS Ahora es JPG Viga Este Y van a ver Cómo va a cambiar Ahí la textura Automáticamente Y se va a ver Muchísimo Muchísimo Mejor Ya Tenemos La textura Puesta Y ahora Tenemos que empezar A editar Esta textura Pero para editar Esta textura Lo primero que voy a hacer Va a ser Grabar el escudo Como un archivo Max aparte Y luego lo voy a integrar En el archivo De Cariundra Merge Ya, perfecto Tremendo escudo Lo vamos a tener que escalar Vamos a hacer Que afecte El pivote Ah, antes de ubicarlo Vamos a hacer lo mismo Que hicimos Con la espada Lo vamos a tirar Para acá Vamos a moverlo Para acá Vamos a hacer que sea Una instancia Y esta Es la que vamos A poner acá Ya, ahora el escudo Tiene que ser más grande Me carga Cuando el programa No orbita Alrededor Del elemento Que estoy Que estoy editando Este brazo No tiene puesto No tiene puesto La skin La skin Es la que está hecha Para doblar Los polígonos Según los huesos Lo que está haciendo Este brazo Es seguir al hueso Que no es lo mismo Entonces Lo bueno De que siga al hueso Es que yo Puedo ponerlo En la pose Que yo quiera Y va a seguir Siendo parte De la animación Y me da lo mismo Que no se vea Que no tenga codo Porque no tiene codo No tiene codo Da lo mismo Porque no se va a ver Por esa parte Y Si Tenemos animación Ya Entonces Ahora lo que viene Es Cambiar la textura Del Del escudo Falta poco Falta poco Bueno Aquí está La primera Itineración De la Textura Yo sabía Que iba a quedar Así De horrible Así que Yo creo Que primero Voy a editar La parte De en medio La parte rosa Para que calce Con el resto Y quizás De atrás Ni siquiera Lo haga Porque Esta va a ser Como la toma Frontal Así que Seguimos Con la textura Por ahí Ya se parece Más Aunque Hay un Color azul Lado Que no Me Termina De convencer Voy a ver Si lo puedo Corregir Ya Por mucho Que le puse Filtros No Se acerca A lo que es Esta textura Así que Lo que voy a tener Que hacer Es hacer La textura Del Del escudo Desde cero Así que Ahí nos vemos Ya Aquí tenemos Ya prácticamente Lista la textura De lo que es El escudo Me costó Un mundo Hacerla No se imaginan Cuanto Porque tuve que pegar De hecho Ni quise grabarlo Me dio tanta pereza Grabarlo Porque tenía Que pegar Pegar Pedacitos 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 De la textura Del Del Marauder Donde se necesitaba Por ejemplo Aquí se necesitaba Esa parte Se ponía Esa parte Etcétera Lo primero Que vamos a hacer Vamos a entrar A la textura De nuevo Ya Voy a entrar A la textura Dame un segundo Esta es la textura Que estamos usando Y yo quiero poner El logo De Cariundar Aquí Entonces lo que voy a hacer Voy a copiar esto Lo estoy explicando En la pantalla Que no es Ahora si Voy a copiar Esta parte Y la voy a Dar vuelta Y la voy a pegar Aquí en la parte Del resto De la textura De la médica Que no lo vamos a necesitar La vamos a pegar aquí De hecho Quiero dejarla A la misma altura Ahí Y lo copiamos Para acá Ahora lo que vamos a hacer Vamos a entrar A la textura De Cariundara Esta me parece La 1 O la 2 Si la 1 Porque esta tiene Este logo Que necesito La 1 Ya Vamos a sacar El logo ¿Cuál es el problema? Que resulta Que la textura Del 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 escudo Rescata Una sola parte Y la duplica La duplica Como un espejo Ya Pero si yo trato De poner el logo Obviamente eso No va a resultar Por lo tanto Lo que tengo que hacer Con este logo Es primero Sacarle Esta Sacarle esto Y lo vamos a subir Al 100% Que es muy poco Vamos a tener que Vamos a tener que Abrir Illustrator Y Trazarlo Convertirlo en vector Y luego Volver a ponerlo En la Eh ¿Por qué tengo Una alerta? ¿De qué? Maldito window No entiendo Windows 10 Ya Vamos a entrar acá Al logo Lo vamos a sacar de acá Lo vamos a pegar acá Y vamos a hacer Trazado de imagen Eh Vamos a agregarle Todos los polígonos Que podamos Un trazado De alto De alto rendimiento Que tampoco Tiene que quedar Tan perfecto Recordemos que Dentro del universo Cierto Es como tratar De hacer un stencil Dentro de un De una armadura De batalla No va a ser tan sencillo Eh Y no va a quedar Tan perfecto Tampoco Ya Eh Tenemos el stencil Ahí Copiamos de nuevo Solamente para extraer El color Perfecto Y ahora lo volvemos A pegar aquí En photoshop No aquí Acá Y le decimos Que sea un smart object Es decir Que lo puedes Extender Todo lo que quieras Y no se va a pixelar Ya Entonces ahora Que tenemos eso acá Borramos este Ya no lo necesitamos Y este No Este Ya Lo vamos a poner Acá Quizás No se Ahí Quizás un poquito Más para abajo Para que no quede Como el visor Del Porque esto es como Un casco Cierto Entonces No quede el visor Ahí Se va a ver mal Vamos a ponerlo Un poquito más abajo Ahí Ya Ahora Nada que ver Vamos a tomar La mitad de esto Y le vamos a poner Máscara Ya Entonces vamos a duplicarlo En este La máscara va a ser invertida Y lo vamos a alinear ahí Y en este La máscara Va a estar Donde tiene que estar Obviamente Y ahora Las máscaras Les vamos a empezar A poner Desgastados Las vamos a sacar Aquí Porque aquí No puede ir Vamos a hacer Un desgastado Texturizado Vamos a bajarle Un poco La opacidad Vamos a bajarle Vamos a subirle Un poco Acá Photoshop Varias texturas Pero la mayoría Son Low poly Entonces Como que No queda También Hay una Hay una Que es high poly Nunca me puedo Acordar Cuál es Bueno En todo caso En el modelo 3D No se va a ver Tan bien O sea No se va a ver Así Oh Esto es low poly No No creo El problema Es que hay que Hacerlo Aquí también No se va a ver Aquí más que nada Aquí en el centro Porque en el centro Del escudo Imagínate que tú Realmente estás pintando Un escudo No te va No te va a quedar Tan bien En las partes Donde llegan Los bordes ¿Cierto? Una vez Tenemos esto Listo Lo fusionamos Todo Y lo guardamos Ya Y acá Obviamente No va a cambiar Nada Ok Acabo de hacer El ridículo Porque resulta Que el logo De Cariundara También Es También es Simétrico Ya Pero miren Igual Igual me gustaría Como usar Aprovechar lo que hice Para que los desgastes No queden tan simétricos Tampoco Entonces Lo que vamos a hacer Y bueno Lo primero que quiero ver Es que el logo No quede aquí doblado Que quede antes Del doblez Del escudo El doblez Del escudo Está Como a la mitad De esto Entonces yo ya sé Que a la mitad De esto De hecho vamos a tirar Una regla Vamos a tirar una regla A la mitad de esto El escudo ya no tiene que estar Entonces Vamos a Deshacer Todo eso Y Tomamos este Lo achicamos Ahí Ya Y hacemos lo mismo Con este Ahí Ahí Y vamos a Corregir aquí Si en otras cosas Puede pasar Más desapercibido Pero cuando se trata De Cuando se trata De elementos Que van a Directamente Llamar la atención Del usuario Siempre es bueno Hacerlo con más detalle Entonces De hecho Esto lo vamos Le vamos a poner Escudo Cliff 3 Para guardarlo En caso De que tengamos Que editar Lo hacemos No lo hacemos JPG Lo hacemos PSD Para poder Conservar Todas las capas Y poder editar Más fácil Vamos a esperar A que actualice Ya Listo Por alguna razón El escudo Sigue Como que se estira Cierto No es completamente Redondo Entonces Lo que tenemos Que hacer Es Forzarlo Por ejemplo Acá está Completamente redondo Pero no me sirve Que aquí sea Completamente redondo Así que lo vamos A Vamos a restarle Un poco de redondez Se va a ver Ovalado Pero se va a ver Ovalado Solamente acá En la textura No se va a ver Ovalado Entonces vamos De nuevo Salvamos Y salvamos Como JPG Y esperamos A que se actualice Lo hice al ojo Ah Mira Quedó redondito Perfecto Maravilloso Entonces Ya Yo no quiero Que esto sea Igual Entonces vamos A meternos acá Vamos a meternos Al Open UV Editor Que edita Todas las texturas UV Le digo Que tome Un elemento Entero No Aquí están Las dos texturas Están superpuestas Una encima La otra vez Aquí Y No me toma La textura Que debería tomarme Ahí sí Entonces ahora Esto lo damos vuelta Y lo pegamos Donde tiene que ir Le podría hacer Otros detalles Que no sean Mirror Cierto Por ejemplo A esta Podría personalizarla Más Para que Para que Por ejemplo Los rasguños Sean diferentes Pero No Para que Mucho trabajo Que no Que no va a ser Necesario Ahora que me estoy Dando cuenta La textura Igual se escapa Un poco De lo que es Los límites Acá Así que vamos A Redimensionar Ya Entonces Volviendo acá Ya son diferentes Cierto Tenemos Estar respondiendo A los dos lados De la Del logo Y Ya con eso Estaríamos Terminando La textura Por fin Por fin Por fin Por fin Toda la textura Está lista Ahora tenemos Que pasar A lo que es Animación Del personaje Porque yo creo Que todas estas animaciones Son necesarias Voy a ocupar esta Voy a ocupar esta Cuando se Cuando se está Preparando Así Y acá En vez de hacer eso Que es como apuntar Con los cañones Lo que voy a hacer Es que voy a eliminar O sea Voy a dejar Toda la animación Que es del torso Y de las piernas Y voy a animar Por separado Las Los brazos Y lo que voy a hacer Es que Tire la espada Hacia adelante Y Y el escudo No sé Lo voy a dejar Donde mismo Creo Aquí tampoco puedo Mostrar el codo Porque aquí el codo No existe Así que la próxima Parte de la animación Y el tipo Se está matando Con el escudo Va a ser Editar las animaciones Esto si que va a ser Un dolor de cabeza Me di cuenta Que el brazo La animación del brazo Ni siquiera tengo Que cambiarla Solamente puedo Controlar Y modificar La animación De la espada Controlando La muñeca Del De la mano Que recordemos No está Rillada Con el No está Rillada Con el Hueso Del Marader Así que está Completamente Independiente Pero a la vez Siguiendo el hueso Entonces lo que yo puedo hacer Es poner una armadura Una armadura Una Una animación Extra De hecho Podría tomar el brazo Que controla esto Ah ya Este controla el brazo Pero desde ese punto Que extraño Pero también puedo hacer esto ¿No? Ah Perfecto Entonces Este tiene una pura animación Que es acá Y cuando sube Podría incluso Hacer una animación Local Por favor Local Ahí Hacia arriba No No Mejor Vio Ah Shit No me equivoqué Estoy controlando Este Cierto Oh ya Este sí Que tiene Harta animación Ah No ¿Qué hice? La caga Hermano No sé Lo que estoy haciendo Lo que más odio De lo que es Editar animaciones De Blizzard Es que no sé Lo que estoy haciendo Así literalmente No sé Lo que estoy haciendo No sé lo que estoy haciendo Y si sale Pues sale Si no Tengo que literalmente Borrar el archivo Y No sé qué hacer A ver Vamos a borrar Todo eso Ya Bueno Bueno también Siempre está la opción De destruir Totalmente La animación De Blizzard Y hacer una animación De vuelta Igual Como el Wave Que le hice Ahí a la Espada Se ve natural ¿Sí? O sea No es No es Así ¿Cómo se llama? Cuando siguen Los movimientos Del cuerpo Que es totalmente Natural Porque claro Lo hace un actor Uy No me acuerdo Cómo se llama Pero Hace como La vueltita ¿Cierto? Como de que la espada Tiene peso Y después baja Con la Ya Perfecto Ahora Espérate Voy a Guardar esto Sebas Pero no No lo voy a Reemplazar Porque Si quiero Las animaciones Anteriores No tengo Como idea No tengo Pico idea De cómo hacerlo Así que Prefiero guardarlo En un archivo Aparte Ya Vamos con El otro El otro Brazo El otro Brazo Está pegado Acá Vamos Vamos por El brazo A ver Vamos a Frisear esto Eso significa Que no lo puedo Mover Pero Si Sigue Respondiendo Al skin O sea Sigue Respondiendo Al río De los huesos Ya Y ahora Puedo Trabajar Mejor Esto Este No tiene Casi Ninguna Animación Este Tiene Una Animación Al final No Se lo Vamos a Eliminar Tiene Como Un tembleque Ahí No sé Por qué Ya Este Es el Que tiene Un montón De Animación Vamos a Eliminar Todo eso Vamos a Corregir Ahí Ya Y toda Esta Animación Literalmente Todo esto Se va Y esto También se va Ya Ya Si Me tinca Pero El brazo Está haciendo Un movimiento Que no debería Ser Porque Acá Ya Sabéis que Saquemos eso También Y esta Huea También Pero 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 hay Pero hay Más ¿O no? Hay más Animación Porque ¿Y por qué Se Entiendo ¿Por qué Se queda Ahí? Ah Puede que Haya Alguna Animación Extra Acá Claro Eso Vamos a Animar El brazo De cero Mierda Esas Esas Esos Cuatro Huesos Ni siquiera Se que Animan Un Frizo Mierda Gracias por ver el video. 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 Ya, bien, pero se me olvidó un pequeño detalle. Voy a guardar primero, voy a guardar. No puede estar la espada debajo del suelo. Voy a hacer un plano de referencia. No, pero desde arriba, pues, genio. ¿Qué está pasando aquí? Ah, claro, porque este... A ver... Cuando baja... Aquí ya debería haber vuelto al normal. Ahí. ¡Ah, hermoso! Dame esta, dame la cámara 2. ¡Cámarados! Muéstrame, camarados. ¿Qué tienes para mí? Se ve bien, pero hay un par de animaciones ahí que vibran mucho. Yo no sé por qué vibra tanto. Algunas animaciones... Bueno, este script, el script que me deja importar animaciones y modelos de Blizzard no es oficial. O sea, sí es oficial, pero era para trabajar con una versión antigua de 3D Max. Yo estoy usando una versión más... No sé si será esta la animación. Y poder borrar algunos cuadros para que sea un poco más fluido. ¿Sí? Creo que funciona. ¡No! ¡Ah, no sé! No, hay otra cosa que está generando... ¡Ah, puede ser este! O sea... No, así ya lo limpié. Este hueso. ¡Uf! Tiene un montón, hermano. Para los que se preguntan qué estoy haciendo ahora, estoy eliminando cuadros claves para que el programa rellene entre los cuadros y no vibre tanto. No sé por qué Blizzard le puso tantos cuadros. Pero no debería vibrar tanto. ¡Ah! 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 Sí, yo creo que por ahí vamos a salvar. Vamos a volver a la textura. Dame un gran angular, weón. Un gran angular. Este mono es gigante. No. Me pasé. Sí, un buen gran angular, así. Sí, sí, sí. El lente gran angular es el que usualmente se usaría para filmar completamente algo grande. Por lo tanto, si uno lo hace con gran angular, obviamente que lo que está filmando se va a ver monstruoso. Me encanta. Ya tiene un rebote la espada en el suelo. Maldición. Vamos a analizar esto. Baja hasta ahí nomás, hermano. A ver. Vamos a ver si podemos usar local. No, no, no. Auto key. Bien. Ahí con la muñeca corrijo. Para que no baje tanto. Perfecto. Maravilloso. La vamos a enviar acá a Yonda. Era una actualización. Y bueno, este plano ya no es necesario. Vamos a guardar. Estos de acá atrás los voy a esconder. Y ahora sí. Bueno, en eso vamos. Así que nos vemos más ratito. Bueno, aquí ya tenemos el modelo prácticamente listo. Le puse un modelo, una textura atrás de un scan 3D que doy al tiro a los créditos aquí. Es hecho por Chris Biv. Y eso es este scan 3D que se ve muy bien. El problema es que llegando ya más cerca, como en la parte de los pies, se ve que la textura no es suficientemente buena. Entonces, no tiene tanto detalle. Voy a rellenar los pies con un pasto. Con pasto 3D que baje de acá. Este pasto 3D fue hecho por Luca. Este es el que más calza porque este pasto es un poco amarillento. Este parece más bambú que pasto. Entonces voy a usar este. Bueno, aquí ya tengo el pasto integrado. No lo voy a poner tan chico. Lo voy a poner un poquito más grande. Me acabo de dar cuenta de que estoy usando la cámara. Casi la acabo porque la cámara... Aquí también el pasto me corrigió los cuadros clave. Ya, ahí sí. No, más de 600. 700. ¡Oh, qué rabia! Ya. Ya. Entonces grabamos. Y ahora... Se va a demorar un poco porque este scan 3D tiene demasiados polígonos. Vamos a subirle un poco. Vamos a usar la cámara. Para ver dónde tengo que poner el pasto. Vamos a ver lo que es la textura del pasto. No sé si tiene una textura aplicada. Claro que tiene una textura aquí. No tiene color me parece. No. O sea, no tiene una textura JPG. Es un color. Entonces, este color nosotros lo podemos manejar a nuestra voluntad. Por ejemplo, voy a usar este mismo. Lo vamos a hacer un poquito más oscuro. Un poquito más de color ahí. Y ya está bien camuflado. Para que sirva nuestros propósitos. Nuestros malévolos propósitos. Este lo voy a pasar a... No, no. Realistic no. Realistic no. Porque me genera sombras que no necesito ahora por el poder de procesamiento. Y hay que ir clonando esto. Vamos a frisear el terreno. Lo vamos a congelar. Para poder ver bien nuestro pasto. Deberíamos congelar todo menos el pasto. A ver. Menos el pasto. Menos el pasto. Frise. Ya. Ahora sí podemos trabajar bien. Lo bueno es que con el frise. Baja mucho la necesidad de recursos de 3D Max. Y se puede trabajar muy, muy fácil. Sin que se congela o se demore. El problema aquí es que el pasto necesito que esté... Se va a ver raro como unos parches solamente. Claro. Tendría que ponérselo prácticamente a todo el terreno. Bueno. Lo que voy a hacer es ir bajando gradualmente el pasto. Usando el... Y lo vamos a girar un poco. Voy a usar la rotación para ir bajando el nivel del pasto. Voy a copiar acá. Hay una opción en 3D Max que es para hacer pasto. Pero... Es sobre todo una superficie. Pero yo creo que si se la aplico a esta... A este modelo 3D se va a crashear. Entonces vamos a hacerlo así a la mala. Desde el 2.50 aparte. Entonces desde acá... Tengo que empezar a poner más pastitos por aquí. Un pastito por acá. Así... Cruzado para que no se vea que son parches cuadrados. Los giramos para darle un poco más de randomización. Aquí necesitamos que el pasto crezca un poco más. Así mismo también lo hice para lo que fue el... El Patreon de Aldaris 321. También lo hice de esta forma. Poniendo pasto por todos lados. Lo bueno es que aquí me sirven bastante las vistas. Porque... De hecho debería hacerlo en local. Me sirven mucho las vistas. Porque claro, tengo la vista cámara. Que va a ser el render final. Y a la vez puedo acercarme usando otras cámaras. Y acá ya estamos por fin renderizando. Hice una eliminación tipo atardecer. Le puse un skybox. Y ahora estamos renderizando el primer cuadro. Van a ser unos 700... 700 menos 250... 500... 450 cuadros. Yo sé que las animaciones son de 12 segundos. Para cada... Como máximo. Para cada Patreon. Pero... Después... Siempre dejo un trazo más atrás y más adelante como espacios extra. Y después corto una vez que esté todo renderizado. Aquí estamos sacando el primer cuadro. Le puse sombras traseadas. Y algo de luz de rebote. Después igual va a haber un post procesamiento. Que es en donde trabajo con los colores. Un poco de viñeta, etc. Y... Lo primero que tengo que ver es cuánto se va a demorar esto. Y para eso tiene que sacar el primer cuadro y hacer el cálculo. Lo más probable es que se demore un poco menos. Porque ahora tengo abierto el OBS para grabar esto. Y cuando cierre el OBS va a subir el rendimiento. Pero esto se va a demorar aproximadamente... Redoble de tambores. 10 horas. Así que ahí para mañana yo creo que lo voy a tirar un par de horas ahora en la tarde. Y después el resto toda la noche. Y ya mañana estaríamos haciendo el post procesamiento. Y finalmente es la última parte de este making off. Aquí ya tenemos el render que tomó 9 horas. De hecho tuve que hacerle algunos parches. Porque resulta que la espada bajaba muy rápido aquí. Debido a los efectos de los keyframes de Blizzard. Así que tuve que editarlos. Y tuve que renderizar ese pequeño pedazo que se ve ahí. De nuevo donde la espada baja de forma más sinuosa. Lo otro es que tuve que editar el Skybox. De hecho aquí si me permiten mostrarles. Este es el Skybox original. Que estaba muy pixeleado. Yo no me había dado cuenta hasta que el render estuvo hecho. Pero aquí lo que yo hice fue renderizar con fondo verde. Todo lo que no necesitaba. Un nuevo Skybox hecho con inteligencia artificial. Para poder recortar el render original. De 9 horas para que no me tomara tanto. El otro no tenía que calcular el pasto. No tenía que calcular las sombras. Entonces era mucho más rápido. Lo corté y luego le puse nuevamente el nuevo Skybox. Que es hecho con inteligencia artificial. Para que no digan que la inteligencia artificial hace el arte. No, la inteligencia artificial solamente es una herramienta nueva del artista. Y con este nuevo Skybox queda mucho mejor. Ya teniendo el Skybox listo. Hacemos la corrección de color. Le bajamos un poco la saturación. Porque está más de noche. Le subimos la saturación amarilla. A las partes blancas. A las partes más claras. Para que parezca realmente un atardecer. Y después fundimos un poco lo que es los valores. De oscuro y claro. Para que dé un aspecto más cinemático. Entonces aquí ya tenemos con corrección de color. Sin corrección de color. Con corrección de color. A nuestro caballero Cariundara. Miembro nivel 4 de el canal. Y bueno. Tenemos aquí los efectos de sonido. Que serían los de... Moroder. Extraídos también del mismo juego. Y los efectos de sonido. De cuando entran. Y salen las pantallas de Starcraft 1. Aquí está pre-renderizando. Lo está pre-renderizando en baja calidad. Pero ya al final del tutorial. Vamos a ver la pieza completa de 12 segundos. A su máxima calidad. Vamos a pre-renderizar hasta ahí nomás. Para que puedan escuchar un poco los sonidos. Y con eso terminamos. Este making of. Finalmente. De lo que fue el avatar de Cariundara. Como miembro del canal de YouTube. Y este proceso es básicamente el que hago siempre. Para cada uno de los Patreons. Y miembros del canal de alto nivel. Para que sepan que sí. Es mucho, mucho trabajo. Así que eso. Soy Gamroof. Y nos vemos en otro making of. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.